Hoy, continuando con los métodos de Fortuna, siguiendo con los descensos de Fortuna, con los rápeles de Fortuna... Buenos días, pecadores. Hoy no vamos de espeleo. Hoy vamos a hacer algo nuevo, algo que hacía tiempo que estábamos buscando, pero hemos tardado más tiempo del que preveíamos porque lo queríamos hacer con un personaje que seguramente conoceréis todos. Nos ha costado muchísimo ponernos de acuerdo. Mucho, mucho, mucho. No había manera de encontrarnos, pero al final ha aparecido. ¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Lo conocéis? ¡Ey! ¡Ahí estoy! ¿Lo conocéis? Bueno, un poco más viejo y con más barba, pero ahí estoy. El mítico, el inigualable, la auténtica navaja suiza. ¡Ahí! ¡Jorge Sánchez! ¡Ah, el MacGyver! ¡MacGyver, amigo! ¡Sale duro ahí! ¡Ah! ¡Ahora sí, me lo you're doing! ¡Ahora sí, me lo pierd oso! ¡Ahora sí, me lo pierdo! ¡Well, es lo que me gusta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!